Tiene la palabra el señor Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de la República Argentina. Aníbal, tenés la palabra. Muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación para que podamos exponer lo que dice el Islam, la jurisprudencia islámica, al respecto del tema del aborto. Bueno, permítame en primer lugar hablar, primeramente digo en el nombre de Dios, clemente y misericordioso, Dios quiera que lleguemos a lo mejor para nuestra sociedad argentina con lo que necesita realmente la sociedad argentina para que tengamos una sociedad mucho más feliz y mucho mejor de la que tenemos hoy en día. La jurisprudencia islámica trata en principio cinco cuestiones muy importantes. Todos sabemos que las religiones Dios las ha enviado a la humanidad para preservar los derechos y para que haya, digamos, de alguna manera las reglas de relación entre los seres humanos. La última religión monoteísta que fue enviada a la humanidad, en cuya jurisprudencia existen cinco cuestiones que son principales, que son la religión, el ser humano, la mente, las cuestiones de honor y las cuestiones que están relacionadas con el dinero. Hay una ley ya coránica, refiriéndose al ser humano, las cuestiones que tienen que ver con el ser humano, donde dice, no matarán a sus hijos por temor a la pobreza, yo me encargo de su sustento y el de ellos. Desde ya, cuando hablamos de jurisprudencia islámica, no podemos aislarla de los valores islámicos, que eso es muy importante, no es el caso de nuestra sociedad, nuestra sociedad no es una sociedad islámica, sino que los musulmanes, los argentinos musulmanes, somos parte indivisible de esta sociedad y que nos interesa y nos preocupa todas las cuestiones que interesan a toda la sociedad. Acá nosotros hemos preparado una parte que han hecho unos científicos musulmanes que tienen que ver con la bioética, que tienen que ver con el tema del aborto, y lo voy a leer rápidamente, si ustedes me permiten. Es conveniente exponer algunos principios jurídicos islámicos relacionados con la bioética. Evitar un daño se antepone a salvar un bien. No es reprobable evitar un daño menor para evitar otro mayor. Bueno, si hay que consentir forzosamente uno de dos perjuicios, se escoge el menos danino. La necesidad apremiante, la fuerza mayor, despenaliza los actos vedados. ¿Me escuchan bien? Porque yo escucho que hay otras voces. ¿Puede ser? Se escucha bien. Por favor, le pido a todos que cierren los micrófonos. El derecho y el interés del ser viviente prevalecen sobre el derecho del potencialmente vivo, el que está por nacer, y sobre el del defecto, e incluso al del potencialmente vivo, como es el caso del embrión o feto. De esta base jurídica derivan las normas legales desarrolladas por los juristas islámicos sobre la bioética médica. Pero a su vez, cabe mencionar que lo más importante de la jurisprudencia islámica es conocer a fondo el porqué, el fin. Dicho esto, al principio que antepone el derecho del vivo al del potencialmente vivo, se le establece un límite, es que el fin que se persiga al ejercer ese derecho sea noble. Es decir, que no se pretenda perjudicar ni agredir los derechos naturales del ser humano, entendiendo a la vida como el derecho natural por excelencia de la humanidad. ¿A partir de qué edad se considera al naciturius un ser humano? Es un término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Hace alusión, por tanto, al concebido y no nacido. Los alfajíes o juristas musulmanes afirman unánimemente que el embrión, aunque es un ser vivo inanimado, no es un ser humano antes de los 120 días contando a partir de la fecha de la concepción. Esta edad coincide con el fin del proceso de formación de órganos y tejidos y a partir de este momento el feto continúa con un periodo de crecimiento que se prolonga hasta el momento del parto. Desde el punto de vista jurisprudencial hasta los 120 días de gestación, el naciturus es una criatura, organismo o ser vivo inanimado, pero con todos los derechos a ser cuidado y protegido conforme a los imperativos de un estatuto biológico y ético. A partir de los 120 días y hasta el momento del parto, ya es un ser humano, un alma viviente con todos los derechos propios regulados por el estatuto jurídico. Y desde el momento del parto, el recién nacido ya es una persona con personalidad civil. Planificación familiar y regulación y regulación de la natalidad. Con respecto a la planificación familiar, la jurisprudencia islámica no pone ninguna objeción siempre y cuando el móvil no sea puramente económico. Quedan así fuera de toda posibilidad la interrupción del embarazo por motivo meramente económico o, en otras palabras, por el temor a la pobreza. Predica la ley ya versículo 31 de la sura 17 al Israel el viaje nocturno de Jerusalén al Corán respecto al respecto perdón no matéis a vuestros futuros hijos por temor empobreceros somos nosotros quienes les mantenemos a ellos y también a vosotros. Así entonces son lícitos los anticonceptivos orales o mecánicos siempre que se reúnan dos condiciones un expreso acuerdo de ambos cónyuges y un informe médico fidedigno a favor. El derecho islámico permite a las autoridades competentes vedar el embarazo al matrimonio que padece de alguna enfermedad que pueda afectar seriamente la vida del Naciturus pero admite la posibilidad de fecundación extra eferina tal como la fecundación in vitro aborto provocado el interés de la gestante en primer término y no agredir el derecho del feto a la vida en segundo término son los criterios base para dar por lícita o no la interrupción voluntaria de un embarazo no obstante el feto es un ser potencialmente viviente y por ende la interrupción de su desarrollo dentro del vientre y materno debe realizarse siempre que sea a favor del interés vital de la madre cabe destacar que este interés debe ser vital en tanto lo que debe estar en juego para anteponer la vida de la gestante la del niño por nacer es la vida de los principios mencionados al comienzo de esta posición se desprenden las siguientes regulaciones islámica respecto al aborto provocado hasta los cuatro meses de embarazo el aborto ilícito es lícito en los siguientes casos si la continuación de la gestación afecta la salud de la madre aún de manera presumible si el feto padece de una malformación congénita importante e incurable si el embarazo es producto de una violación desde los cuatro meses hasta el momento del parto abortar solo será lícito si la continuación del embarazo afecta gravemente a la salud de la madre en todo caso la decisión de provocar el aborto está en las manos del cuerpo médico y de ambos padres conjuntamente y la sentencia contra quien cometa aborto ilícito será responsabilidad y competencia de las autoridades judiciales del lugar muchas gracias por habernos permitido muchas gracias Aníbal